¿Yo? ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Eso! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó listo para regalar! ¡El único animador que nunca se despeina! ¡Alex Dí... ¿Cómo es? ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Dame el paso, dame el paso, dame el paso! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El lunes! ¡Vueltita! ¡Va a bailar salsa, va a bailar salsa, muchachos! ¡Bien! ¡Ven a Jessy, baje la rumba! ¡Con la clave! ¡Ven a la clave! ¡Ven a la clave! ¡Ven a la clave! ¡Ven a la rumba, nos fumo pa' la calle! ¡Vamos a ponerle sabor, dame el sabor! ¡Ven a la clave! ¡Ven a la clave! ¡Ven a Jessy! ¡Ven a Jessy! ¡Ahí está Jessy! ¡Ahí está Jessy! ¡Saluda a Jessy, baje la rumba! ¡Saluda a Jessy, baje la rumba! ¡Viva a Jessy! ¡Viva a Jessy! ¡Buenas gracias, Puerto Rico! ¡Hoy a pasar la vida, a disfrutar hoy lunes! ¡Productor! ¡Productor! ¡¿Qué pasó, productor? ¡¿Qué pasó, productor? ¡¿Qué pasó, productor? ¡¿Qué pasó, productor? ¡¿Tan temprano?! ¡¿Qué pasó?! Así tengo pauta! ¡Esa es la pauta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a seguir jugando por otra planta eléctrica, queremos seguir regalando! ¡Mmm! ¡¿Los de abajo cuentan?! ¡Todos cuentan! ¡Todos cuentan! ¡Yo los voy a ayudar! ¡Pero ahora! ¡Vamos a regalar dinero en efectivo con la llave ganadora! ¡Dímelo, JD! ¡Eso es así! ¡Vamos a buscar la llave ganadora gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go! Con los mejores muebles y enseres en Puerto Rico, Rooms2Go! ¡Bueno, vamos con nuestra buena gente de Rooms2Go! ¡Óyeme! Información importante, Rooms2Go, donde consiguen la más completa variedad en juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin intereses y con bajas mensualidades en toda la mercancía. Y recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo, sin cita previa, para brindarle atención personalizada a todos sus clientes. Para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la nueva tienda online www.roomstogo.pr Bueno, hoy en la llave ganadora, ¿usted sabe cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Usted sabe cuánto hay en su casa? ¿Cuánto? Hoy hay 400 dólares. ¡Ey! Hay 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre por los 400 dólares. Yo la vi. Si nuestros amigos que están ahora participando, que es Damaris y Gladys, adivinan o buscan cuál es la llave que abre el cofre, se van a llevar 400 dólares. Tengo, voy a hablar primero con Damaris. Damaris, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Damaris, ¿de qué pueblo eres, mi amor? ¿De qué pueblo eres? Somos Mayagües, Mayagües, que nos estamos levantando en esta crisis. ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Damaris! ¡Qué bueno, la gente de Mayagües! Nosotros aquí en Puerto Rico Gana estamos con ustedes y estamos a su orden, se lo dejamos saber allá a la administración municipal y a ustedes que estamos aquí en Puerto Rico Gana con ustedes. Damaris, qué bueno que pude entrar tu llamada y que tengas la oportunidad de jugar. ¿Está bien? Bienvenida, Damaris. Gracias. Gracias. Y por aquí tengo a Gladys. Gladys, buenas noches. Buenas noches. Gladys, ¿de qué pueblo eres? Buenas noches. ¿De qué pueblo eres, Gladys? De Carolina. De Carolina. Muy bien. Gladys, ¿con quién estás en tu casita? Aquí, con mi esposito. No quieres salir. ¡Eh! Ahí está. Ahí está, ahí está mi amigo. ¡Huepa, mi padre, ¿todo bien? ¡Eh! Y Damaris, y Damaris, allá atrás, allá atrás veo a una abuelita. Está bien linda. Yo soy mi hermana. ¿Con quién estás ahí, Damaris? Con tu mamá. Con tu mamá. ¿Cómo se llama ella? Mi mamá y mi hermana. Mi sobrina. ¿Y tu mamá cómo se llama? Ramonita. Ramonita. Ramonita, bendición. Ramonita, Dios lo bendiga. Soy. Qué linda, qué linda. Bueno, vamos a jugar Damaris y Gladys. Comenzamos con Damaris. Damaris, ¿te puede ayudar toda la familia igual que a Gladys? Tengo un cierto y falso, me tiene que contestar correctamente para poder coger una llave. Primera pregunta, primer cierto y falso para Damaris. Damaris, Daniel Lugo es un actor puertorriqueño que ha participado en un sinnúmero de telenovela. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es cierto, claro que sí. Daniel Lugo. Bueno, yo voy a sacar la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudar a Damaris, para ayudar a Gladys. Gladys. Bueno, voy con Damaris. Damaris, dime la llave que abre el cofre. El 8. El 8. El 8. Ok. Vamos con el 8 por Damaris de Mayagüez. Vamos con la llave 8. Y. 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 No. No es la 8. Voy con Gladys. Gladys. ¿Cierto o falso? Tu esposo te puede ayudar. Ajá. El cantante de Arquiel es un cantante de música de trova. El cantante de Arquiel es un cantante de música de trova. ¿Ese es cierto o falso? Sí, la de la otra. Sí, la de la otra. Cierto. Cierto. D'Arquiel es un natural de... Es un cantante de música de trova. Cierto o falso? Fier. Cierto. Fier. Dijo cierto. ¡No! Es falso, es reggaetonero. Bueno, voy... Es difícil. Ok, voy con Damaris, voy con Damaris. D'Amaris, cierto o falso? jesús damaris jesús de piñero el primer puertorriqueño nativo en ocupar la posición de gobernador de la isla cierto o falso cierto y es cierto damaris la llave 4 yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte a ti a gladys qué número abre el cofre te toca a ti mi amor dame el 15 el 15 ahí está se va el 15 son 400 voy con el 15 y no gladys voy contigo gladys y adiós sí gladys el viscrespo es cantante conocido por su canción levantó mis manos cierto o falso falso muy bien esa canción es de samuel hernández que estuvo aquí con nosotros el jueves ok gladys la llave número 5 ajá esta llave no es gladys te toca a ti mi amor qué número abre el cofre por los 400 dólares gladys yo la vi ahí está yo la vi mira la y ay dios mío ay dios mío mira la y ahí está está ahí gladys y ahí está por ahí ahí mismo frente a ti frente a ti dime gladys la catorce dijo la catorce voy con la catorce voy con la catorce para gladys cuatrocientos alex cuáles son cuatrocientos cuatrocientos y ok muchachas chicas olvídense de los cientos y falso le voy a dar una oportunidad cada una ahora la llave número uno no es damari dame un último número damari para que te lleve los 400 dólares para mayagüez el 16 se va el 16 vamos con damari vamos a tomar con el 16 400 a ver si se va para mayagüez no no es la 16 gladys último última oportunidad gladys dime el número que abre el cofre 27 27 ahí está 7 son los días de la semana 7 y 7 y y no qué número era el número era era el 13 era la llave 13 significa que el miércoles hay 600 dólares gracias por participar damaris y gladys mira era la 13 dijeron la 14 casi casi gracias por haber participado bueno ahora sí mira félix mira a ver cuántos productos hay en su casa todo el mundo a contar productos mira y mira de todos los productos que hay vamos a ver mucho importante es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social podemos llevar el alimento a su mesa accede ahora habrá si alimenta puntocom y donna también puedes hacerlo al visitar nuestras tiendas se parte de esta iniciativa habrá se alimenta tú también y te puede ayudar accediendo ahora a abraza y alimenta puntocom abraza y alimenta puntocom no importa la cantidad tu donativo es importante ayudemos a nuestros adultos mayores gracias a nuestra buena gente de selecto que está haciendo esto bien bonito para para todo el pueblo de puerto rico para para ayudar bueno cuántos productos hay no está preñado 641 21 78 641 21 78 el que llame ahora y me diga cuántos productos hay se lleva el carrito de compra completo que está hoy mira está pesado primera llamada hello buenas noches quien me habla anna colón anna colón anna te voy a dar te voy a dar un la bien bueno pero bien bueno está bien mente llame hay más de un producto broma 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 hay menos de 200 productos en esta bueno que aurora quería ayudar a los que vienen por ahí adran te di un la bien bueno hay menos de 200 productos ¿Cuántos productos de selectos hay? Yo quería que había más. 197. ¿197? 97. No, hay menos de 197. Próxima llamada, gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Menos de 197. Hello. 641-2178, 641-2178. Ajá, hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Pablo Gómez. Pablo, ¿de qué pueblo? De Humacao. De Humacao. Pablo, hay menos de 197 productos. ¿Cuántos productos hay para que te lleven la compra? 187. ¿Ciento? 187. 187. No, hay menos de 187. Próxima llamada, hello, buenas noches. Próxima llamada. Menos de 187. Sí. Sí. ¿Quién me habla? Ángela. Ángela, ¿de qué pueblo? De Río Grande. De Río Grande. Ángela, mi amor. Sí. ¿Cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Por lo menos 10. 10 veces, Petro. Está bien. Está bueno. Ángela, tú sabes cuántas veces ha llamado Juanita, que me la encontré el otro día por allá por las piedras. Me dijo, mira, yo he llamado 500 veces. Ok. O sea, que tú estás bien, porque Juanita llamó 500 y no me ha conseguido la llamada. Tiene suerte. Pero tú tienes la oportunidad ahora. ¿Cuántos productos hay, mi amor? Uno de 75. Uno de 75. Ahora fue. No me digas, Alex. No, hay menos de 175. ¿Cómo? Gracias, mi amor. Próxima llamada. Última llamada. Todos los productos que se electa. Última llamada. Sí. ¿Quién me habla? Lidia de Tualta. ¿Lidia? Sí. ¿Lidia? Ajá. Tú eres la última llamada. Ajá. Ajá. Lidia. Alex. Dígame. Alex. Eres la última llamada. Alex. Ajá. Ajá. Alex. Ciento de setenta y tres. Espérate. Espérate. Suave, Lidia. Suave. Ale, Jurey. Me tengo que ir, pero hay más de 150 y menos de 175. Ahí te la puse ahí. Lidia, te ayudé. Hay más de 150 y menos de 175. Por la compra, ¿cuánto hay? Lidia. 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 A la una. No. A las dos. Lidia. 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 No pudo ser hoy. Pero productor, esta compra, como no se fue hoy, a mí me gustaría regalarle el miércoles. Así que el miércoles en vez de un carrito vamos a regalar dos carritos. Ahí está, ahí está Así estamos, así estamos Venimos así, el miércoles Le vamos a regalar dos carritos Vamos a ver cuántos productos hay Y ahora nos vamos con Lotería Electrónica Oye, y ahora sí, a escoger bien Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica Oye, pompeate este verano Con la Lotería Electrónica Que está regalando un total de 150 mil dólares En premios Desde 500 dólares hasta un gran premio De 50 mil dólares Participa jugando 5 dólares o más En cualquier juego de Lotería Electrónica Y envía por correo tu cupón De participación o instantáneo No premiado que sumen 5 dólares o más Pompeate este verano con la Lotería Electrónica Y participa ya Para reglas y más detalles Visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook Juega pa' que te pegues Bueno, el juego es bien fácil Sumamente fácil Yo tengo 3 cajitas Y tengo 3 participantes Cada participante tiene una cajita Pero vamos a comenzar a jugar Y al final del juego El que tenga la caja Hay una sola caja que tiene una ficha roja Al final del juego Que tenga la caja con la ficha roja Se lleva 200 dólares Tengo por B-Sky Tengo a Cristia Cristia Anissa Y Jennifer Voy a hablar primero con Cristia Cristia, buenas noches Buenas noches, hola Cristia, ¿de qué pueblo eres? Muy bien Y entonces por ahí tengo a Anissa Anissa, ¿cómo estás? Hola Hola, ¿de qué pueblo eres, Anissa? De Ponce De Ponce Y en la tercera posición tengo a Jennifer Hola, Jennifer Hola ¿De qué pueblo eres, Jennifer? De Cataño ¿Estás montada en el carro? Sí ¿Llegaste a trabajar? Mira Chicas Comienzo con Cristia Que es la número uno Cristia Vamos a ver estas tarjetas Y tú me vas a decir Qué tarjeta tú quieres para ti Mira las tarjetitas Nos acercamos ahí a las tarjetitas Y dime, Cristia ¿Qué tarjeta tú quieres, mi amor? Pega dos, pega tres, pega cuatro Lotto Plus Powerball 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 Ahí está Ok Cristia Comenzamos a jugar Esta es tu caja Y comenzamos Dice Dale la caja A un participante ¿Cómo va a hacer él? Ya te quedaste sin caja Pero tranquila ¿A quién tú se la quieres dar? ¿A Anissa? ¿En la dos? ¿O a Jennifer? A la dos A la dos A la dos Anissa Ah, Jennifer Y ahora Anissa Anissa ¿Qué de estas tarjetitas tú quieres, mi amor? Míralas bien Instantáneo Lotería Electrónica Lotto Plus Pega dos, pega tres, pega cuatro Lotería de Puerto Rico Dime Anissa Instantáneo Instantáneo Ahí está Ok Instantáneo te dice a ti Anissa Anissa Cambia la caja con alguien ¿Tú quieres cambiar la caja a uno o la dos? ¿Cuál tú te quieres deshacer? La dos Esa era la de ella Ya no la quiere Mira para allá La sacó Nos deshacemos de lado Ok Y nos vamos con Jennifer Jennifer, dame una tarjetita, mi amor ¿Cuál de ellas? ¿Cuál Jennifer? Lotería Electrónica Lotería de Puerto Rico Lotería Electrónica Lotería Electrónica Jennifer, para ti, mi amor La tres Cambia la caja Con una de la mesa ¿Otra vez? ¿Cuál tú quieres para atrás? ¿La uno o la tres? La tres La tres Ok Pero ahora Voy con Cristia Cristia Dime una tarjeta, mi amor Esta es la de Lotto Lotto Plus La amarilla Lotto Plus Lotto Plus Lotto Plus Lotto Plus ¿Cuál tú quieres de la dos? ¿La uno o la dos? La uno La uno La venganza de Cristia Ok Ahora va Anissa Anissa ¿Cuál de las dos quieres? ¿Lotería de Puerto Rico o pegador, pegador, pegador y pegador Pegador, pegador y pegador Ok ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Dale tu caja al participante tres ¡Vamos! Se quedó sin caja Y Jennifer Te toca a ti Lotería de Puerto Rico Jennifer ¿Qué dice Lotería de Puerto Rico, Alex? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mira Para que vean que yo estoy leyendo Mira Póchame ahí Dice Sí ¿Qué? ¿Te puede ponchar algo aquí? ¡Ale, zoom, dale, zoom! Al revés, al revés, Alex Ay, ay, ay Toma la caja De otro participante Por eso Toma la caja De otro participante Y como ella tiene Anda Eh, a rayos No me digas Eh, a rayos Todas para ella Para Jennifer No, para Jennifer La tercera Jennifer, Jennifer Todas para Jennifer ¿Verdad que dice? ¿Cómo? Toma la caja Por eso Tiene que tomar Ahora fue Ay, ay, ay Saluda la orquesta de Coquille Pero dice Toma la caja De otro participante Por eso Estamos aquí Ay, ay, ay Toma la caja De otro participante Toma la caja De otro participante Toma la caja Tiene enredado aquí Toma la caja Eso fue lo que hice Toma la caja Alex, no te dejes Ya puse ahí Toma la caja No me enredes el huevo Eso no fue lo que yo hice Puse aquí Llevamos un minuto Enredado por Tamara Toma la caja De otro participante No me lo confunda Bendito Eso es O sea, tú ves Quieres decir Que Jennifer Se quedó con las tres cajas ¿Cómo es posible esto? Señora y señores No, es que no hay break Jennifer se llevó Los doscientos dólares ¿Cuál era la caja? Díjalo ahí Toma la caja Otro participante ¿Cuál es la caja ganadora? Ahí está Felicidades Ahí está ¿Cuál es la caja? Felicidades La tres La tres Era la ganadora Jennifer Felicidades, mi amor Toma la caja Padre amado Señor Dios mío No sé ni qué decir No sé ni qué decir Eso pasa Vamos a una pausa Venimos ya Por favor A esa niña le gusta el pan Yes